Hola y bienvenidos a un nuevo clip, en el cual les presentamos una selección de 5 modelos increíblemente famosas, hermosas y talentosas. En nuestra lista incluimos a dos actrices del Reino Unido, junto con otras tres estrellas de Estados Unidos, Rusia y la República Checa. Todas ellas son un verdadero espectáculo de belleza y talento y seguramente ya forman parte de las favoritas de muchos de ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque el debate siempre está abierto, para muchos Melissa Mendini es indiscutiblemente la mejor modelo del top 5 que les compartimos. Sin embargo, respetamos que algunos puedan tener otra favorita. Los invitamos a debatirlo en los comentarios. Melissa Mendini, una deslumbrante modelo europea, nació el 25 de noviembre de 1986 en la República Checa. Proveniente de una familia de clase media con raíces extranjeras, Melissa creció siendo una chica noble y de carácter amable. Desde pequeña, destacó en sus estudios y demostró una gran pasión por los deportes. Su extraordinaria belleza no pasó desapercibida para algunos agentes, quienes la invitaron a incursionar en el mundo del modelaje. Su carrera profesional comenzó en 2006 y desde entonces, Melissa ha ganado fama y seguidores en todo el planeta, consolidándose como una de las modelos más admiradas y queridas del panorama internacional.